La misión de la Fundación Emprendedores L.A. es generar espíritu de emprendedores en los jóvenes latinoamericanos, presentando diferentes propuestas de valor para ellos. Una de las propuestas que estamos presentando es Starting Point, una plataforma, un proceso de asistencia para que los emprendedores puedan acceder a inversionistas. Es interesante saber cuál es el proceso de crecimiento de una startup y diferenciar por sobre todas las cosas lo que significa incubación y lo que significa preaceleración y lo que significa aceleración. Nos hemos encontrado en un reciente viaje a Silicon Valley, nos hemos entrevistado con diferentes aceleradoras y nos hemos encontrado con que estas tienen diferentes requerimientos de tracción para ser admisionadas. Entonces, a partir de ellos hicimos una plataforma, un proceso que asistimos a los jóvenes en incubar su proyecto y ayudarlos a que logren esa tracción requerida por las aceleradoras. A través de Starting Point, el emprendedor de Lima, Montevideo, Córdoba, Buenos Aires y Rosario, pueden encontrar la posibilidad de acceder a estas aceleraciones. En este momento, en Emprendedores LA, a través de Starting Point, estamos reclutando emprendedores de Perú, Uruguay y Argentina. Tenemos la posibilidad de presentarlos en diferentes aceleradoras para que puedan acceder a fondos de inversiones importantes para el crecimiento de sus proyectos. En Silicon Valley y en Argentina nos hemos encontrado que hay diferentes conceptos de lo que significa incubación, lo que significa aceleración. Para nosotros encapsulamos el concepto de incubación en un proceso en donde el emprendedor viene con su idea y a través de trabajar con un método que se llama Lean Startup, poder desarrollar un mínimo producto viable y un beta perfectamente validado para que realmente sea considerado por una aceleradora. En este periodo de incubación que puede durar 3 meses, 6 meses, 9 o 12 meses, todo depende de la energía que le ponga el emprendedor y todo depende de la atracción que se quiera lograr, dependiendo en qué aceleradora uno quiera presentar el proyecto. Nosotros estamos reclutando emprendedores de Perú, Uruguay y Argentina. Lo hacemos a través de la landing page de startingpoint.emprendedores.la. Ahí los emprendedores pueden postular sus proyectos en forma permanente, la postulación es abierta y estamos seleccionando cada dos meses aquellos proyectos que pueden tener posibilidades de asistencia para que sean presentados, sean incubados o sean presentados en estas aceleradoras que les mencionaba. La incubación es un proceso en donde el emprendedor ingresa con su idea, con su proyecto de negocios y en ese periodo de 3, 6, 9 o 12 meses, desarrolla su canvas, desarrolla el mínimo producto viable, validándolo en forma permanente como para que ese producto tenga una mayor aceptación por las aceleradoras que lo van a auditar. Y básicamente consiste en eso. El periodo de incubación no se debería gastar más de 5.000 dólares. Es un periodo en donde no debería inyectarse dinero más que tiempo y conocimiento del emprendedor y de todos los mentores que puedan llegar a asistirlos. Una aceleración ya es un proceso más avanzado, les sigue, es un proceso que continúa a la incubación y se requiere ya sí una inyección de dinero. Las aceleradoras le inyectan 15, 30, 50 mil dólares normalmente con una toma de participación entre el 5 y el 10 por ciento del proyecto. En este periodo de aceleración ya el startup es dado de alta como empresa, se la tiene que preparar para una primera ronda de inversión en donde el inversor necesita estar inyectando dinero en una empresa formal. En este último viaje que hicimos a Silicon Valley, nos encontramos, tuvimos la posibilidad de asistir a Pitch, una aceleradora muy importante. Aprendimos muchísimo porque vimos más que nada la dinámica y el contenido de un buen Pitch. Inclusive tuvimos la posibilidad de ver cuáles son las tendencias de los últimos proyectos que se están presentando de Silicon Valley. Entre los proyectos que tienen más posibilidades antes de ser acelerados en Estados Unidos o acelerados en algunas aceleradoras locales latinoamericanas, se buscan dos tipos de proyectos. El proyecto que todavía es novedoso, que todavía no existe uno igual en el mercado americano, que son deseados por las aceleradoras de Silicon Valley. Y por otro lado también son interesantes aquellos proyectos que si bien existen no están todavía desarrollados en el mercado latinoamericano. Ese tipo de proyectos, si bien no tiene la escalabilidad para otros continentes, sí se le puede dar un vuelo interesante en Latinoamérica. Todos aquellos que tengan su proyecto de negocio trabajándose, sea en el estado que esté, los invito a que lo postulen en startingpoint.emprendedores.la. Vamos a estar seleccionando bimestralmente los proyectos postulados y vamos a estar viendo en qué tipo de ayuda darle a cada uno de acuerdo al estado en que esté y orientándolos en el camino que tienen que seguir para poder pasar al siguiente nivel. ¡Gracias!